Seamos más cercanos. Un importante miembro del Parlamento Europeo visita Cuba y muestra sus intenciones de ser mediador político entre el viejo continente y la nación caribeña, así como entablar una relación políticamente mucho más cercana. ¿Quién es el miembro de la Eurocámara que visitó la Habana? ¿Cuál fue el recibimiento de las autoridades cubanas a la llegada del eurodiputado? ¿Cuáles fueron los temas a tratar con el visitante europeo en tierras caribeñas? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la Patria Grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com El presidente de la nación cubana, Miguel Díaz Canel, sostuvo un importantísimo encuentro con el eurodiputado italiano Massimiliano Esmeriglio en la Habana, capital de la isla, a quien consideró como un gran amigo de la mayor de las Antillas. El encuentro del presidente cubano y primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel Díaz Canel, y el eurodiputado italiano Massimiliano Esmeriglio, tuvo lugar en el Palacio de la Revolución, sede de gobierno del Ejecutivo caribeño. En el encuentro, el mandatario cubano no dudó en recibirlo de una manera amistosa al alto funcionario europeo y expresó, encantado de que estés en Cuba. Con la calidez que el pueblo cubano recibe a los dignatarios de toda nación y a todo extranjero en general. Asimismo, la comitiva anfitriona cubana estuvo conformada por Ana María Mari Machado, vicepresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Yolanda Ferrer, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento Cubano. Por su lado, el miembro del Parlamento Europeo aterrizó en tierras cubanas para evidenciar los avances del gobierno cubano con la implantación del proyecto Quisicuaba, resaltando que dicho proyecto es una evidencia del sincretismo religioso, social y cultural cubano. De igual manera, mostró admiración por los más de 30 programas sociales que desarrolló el interesante proyecto, específicamente en el trabajo junto a personas con determinantes sociales y sus resultados en el aumento de calidad de vida de la población. Posteriormente, visitó el Museo de la mencionada institución, único en sus características en todo el país caribeño, y conoció sobre las labores en el comedor social que atiende a habitantes de todos los consejos populares del municipio. Desde sus redes sociales, el mandatario cubano resaltó el constante apoyo del eurodiputado a su país y la lucha contra el bloqueo arbitrario impuesto por la potencia del norte, que durante décadas retrasó el progreso económico de la isla. Tras su recorrido por el centro de la capital, ubicado en el reparto Los Sitios, del municipio de Centro Habana, el miembro del Parlamento Europeo, Massimiliano Smeriglio, expresó, La isla caribeña está en mi corazón, porque es una experiencia de humanidad. De igual forma, el parlamentario europeo tuvo la oportunidad de conversar con parte del colectivo de la Escuela de Oficios Hermanos Ameijeras, que patrocina el proyecto Quisicuava, y expresó gran interés por los talleres que se imparten para adquirir capacidades productivas. El eurodiputado valoró de muy importante la visita a la isla para dar a conocer y explicar a la comunidad europea el cómo viven las personas en la isla, muy al margen de los medios tradicionales que se esfuerzan en camuflar los nuevos logros del cada vez más actualizado modelo cubano. Por su parte, el italiano Massimiliano Smeriglio condenó el injusto bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Washington contra la población cubana por más de 60 años, y señaló, Cuba tiene muchos amigos en el Parlamento Europeo. De forma conjunta, el anuncio tuvo lugar en el contexto de la recién concluida Feria Internacional del Libro de La Habana, en una de las salas de la sede principal del evento en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, considerada por el eurodiputado como un lugar arquitectónico excepcional. Asimismo, en esta segunda ocasión que el eurodiputado realiza una visita a la mayor de las Antillas, uno de los motivos de su llegada fue la presentación de su libro llamado Se quema la ciudad en la mencionada Feria Internacional que fue muy bien recibido por el público cubano. En el evento, el eurodiputado Massimiliano Smeriglio compartió sus vivencias sobre actividades similares en Europa, donde aseguró, nosotros no estamos habituados a ver tantos jóvenes con los libros en la mano. Es una fuerte impresión muy positiva. De igual forma señaló que, en Europa, con el encarecimiento del nivel de vida, la compra de un libro se convirtió en un objeto de élite, y ver tantos pobladores con acceso a libros, sobre todo a jóvenes cubanos, es algo sumamente alentador para la nueva generación. Seguidamente, el presidente cubano Miguel Díaz Canel explicó al eurodiputado que lo que se desarrolla hoy en cultura tiene sus antecedentes desde las épocas del líder histórico Fidel Castro, señalando que el primer año de la revolución se creó la imprenta nacional. Después, ambos interlocutores compartieron y coincidieron opiniones sobre la importancia de la educación como elemento vital para el desarrollo de los pueblos tanto latinoamericanos como europeos y sobre lo beneficioso de la unión cultural entre ambos continentes. Cabe precisar que el italiano Massimiliano Smeriglio es un eurodiputado del Parlamento Europeo, considerado como la primera institución de la Unión Europea, que representa directamente a los ciudadanos de la Unión. El Parlamento Europeo tiene tareas como examinar y adoptar la legislación europea, además de dar el visto bueno a acuerdos internacionales importantes, tales como la adhesión a un nuevo miembro o acuerdos de comercio con otros bloques económicos u otro país del mundo. Lo que nos lleva a recordar que las relaciones entre la Unión Europea y Cuba han sido irregulares desde que fueron definidas en 1988, siendo estos influenciados por Washington con su política arbitraria de bloqueos y aislamiento político y económico de la isla. A pesar de todas estas barreras, inducidas por potencias extranjeras a Cuba, hay una importante relación comercial con el viejo continente, en especial después de 1996, año en que comienza a dar algunas luces de la flexibilización de la llamada posición común hacia la Habana. Actualmente, miembros de la Unión Europea, como España, no pudieron pasar por alto el crecimiento de la nación caribeña en sectores como el turismo y no dudaron en invertir en el rubro hotelero e inmobiliario con resultados muy rentables para los empresarios ibéricos. Todo hace indicar que los recientes acercamientos de los altos dignatarios de Europa y de diversas regiones del mundo hacia la isla es el reflejo del reconocimiento de la tenacidad y resistencia de la economía cubana, que sigue en pie de lucha por lograr la completa soberanía de su pueblo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande